¿Quién toma té acá? Yo. Cada vez, cada tanto. No siempre. Pero que hay gente de té. Yo soy del té. Mi madre es del té, pero la gente que toma té es fiel, pero como poca, ¿viste? ¿Vos sabés que después de la operación de hace poquito no puedo tomar café? Tengo cuidado, me quedé yo. Y volví al té como... me encanta el té. Bueno, los errores que cometemos cuando tomamos té. Ah, bueno. Tener en cuenta el tipo de agua que usamos. Si usas agua de la canilla, tenés que tener en cuenta que es un agua mucho más fuerte, con... Si tiene cloro. Con más componentes. Sí. Sí. Es cierto. Eso no es tan bueno. Acá recomiendan, bueno, el agua mineral o el agua de lluvia. Ah, mira. También. Dicen que cuanto más pura es el agua y menos cantidad de químicos y agregados tiene, como debería ser, es mejor para el sabor del té. El segundo error que se comete a menudo es la temperatura. Esto es crucial. ¿Cómo lo toman? ¿Hierven o no hierven el agua? Yo la hierbo. Yo la hierbo. Hierven. Es que cuando no la hierbo le queda como una bruma arriba que me da desconfianza. ¿Y si es microondas, peor? No, no se hace. Nunca deberíamos hervir el agua del té. Como máximo 95 grados antes de que hierva. Pero no hervida. O sea, pasa que me parece que nos quedó esta cosa de chicos que había que hervir el agua para tomarla. Lo que pasa es que si hervís, cuando se lo echás, quemás la hoja. Claro, como con el mate. Claro, se pone más fuerte. Luego de elegir el té, es bueno verter un poquito de agua directamente sobre el sobrecito o el infusor. Un poquito de agua al principio. Para que despida bien. O pones el chaquito de té y le echás un chorrito de ese agua que todavía no está hervida. Y después se hace el resto. Es primero un chorro. Entiendo. Y a los 10, 15 segundos, llena de taza. Sí. Evitemos endulzar el té. Ah, yo no... Que se pierde el sabor original. ¿Saben cuál es el mejor endulzante para el té? ¿Cuál? ¿La miel? La miel. Mira. Toma té con miel. Dicen que el mejor endulzante... Por tu garganta, Nacho. Sí, claro. Es la miel. Lo que se recomienda es no poner ningún tipo de dulce en el té, sino acompañar con algo dulce. Entiendo. Dice que el té está preparado para que vos lo acompañes o con un bombón o con una galletita o con un crocante, con algo que sea dulce. Es decir, el dulce tiene que venir de algo externo. Claro, de afuera. No del té. Como la gente que toma buen café te dice lo mismo. Nunca le pongas azúcar al café o adulcorante. Pues ya tiene, aparte. El dulce tiene que venir de afuera. No, claro, porque le sacás el sabor. Matás el sabor. Tiene que la mente en lugares muy buenos o en las fiestas muy arriba que te sirven esos petit fours. Que se llaman, que son como esos bocaditos chiquitos. Los petit fours. Que es un merenguito, una cascarita de naranja. Bueno, todo eso que tiene azúcar está para darle el gusto, el dulce, al café o al té. Es decir, vos no le tenés que echar azúcar al café o al té, endulzás el paladar con ese otro. Que está bien pesado. Vas a decir, lo tomás solo, no tiene mucho. No, pero los grandes, cuando tomás buenos té, sí tiene. No, está bien, pero hablaba del café en el ejemplo. Tengo un cafecito, Pablo. No, y el café también. Y este café también. Este café también. Es que nosotros no estamos acostumbrados, también es una cuestión de costumbre. ¿Y mate dulce o...? No, amargo. Cuando das mate dulce te... Yo tomo mate dulce. Disculpo, no. Tomo los dos, eh. Es que es un niño, Nacho. No, tomo los dos, tomo también amargo. Pero si me das a elegir, si me das a elegir, entre tu vida y la riqueza. Yo mate... No tomo mate, Fer. Y si tomo, pido, Verónica, poner azúcar. No, ¿qué azúcar? No, si te mate. Si no, café con leche. Invierno soy team café con leche. A morir. Como si fueras a la escuela. Es un sentimiento, no te me podés decir, Mati, y vencí café con leche. Café con leche. Te lo digo, en la jeta, en tu cumpleaños. O sea, ahora tengo relaciones y me decís, me gusta, me gusta una relojeadita de ojo. No consigo la vida sin mate. Claro, chicos, mate es todo. No puedo vivir sin mate. Yo no puedo tomar. Es más, yo no me traigo el mate acá a la mañana, porque si no me paso de rosca. Porque te quedas temblando. No dormí nunca más. No, yo... Dormisiesta. El premio mío, cuando termino de hacer todo en el día que llego muerto a mi casa antes de cenar, es tomar unos mates. Lo que pasa es que vos tomás mate a esa hora también. Sí, es mi momento del día. Yo sí lo tomo mate. Bebe mate, té, café, ¿qué? Café. Café. Y estaba pensando que muchos años tomé el mate dulce, pero también ahora hace muchos que lo tomo amargo. Si me pasas un mate dulce, me lo tomo, no pasa nada, pero... Pero tenés que hacerlo, tomás amargo. Sí, sí. Es más, hace unos años también hacía radio con alguien que... Con naranja, lo decía que yo en un momento era como ponerle... Nosotros en la radio, cuando empezamos a tomar mate, tomamos con menta. Alguno le pone de edulcarante al agua y por el amor de Jesucristo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.